Desde que inició la emergencia del volcán Chaparrastique, los voluntarios de la Cruz Roja se mantienen pendientes en la zona. Esa semana iniciaron con el abastecimiento de agua potable en el Cantón Candelaria, La Ceiba, Las Moritas y San Jorge, repartiendo un total de 10.000 litros de agua potable. Sin duda los habitantes de esa zona que se mantienen pendientes del comportamiento del volcán están felices por el abastecimiento de agua que recibieron. Don Carlos Rivas es habitante del Cantón Candelaria, uno de los beneficiados, y aseguró que el agua estaba siendo muy necesitada en esos días y ahora ya la tienen. Pues hablando de instituciones, pues ustedes son los primeros que estamos por acá. Agradecerles mucho en nombre de toda esta gente porque la verdad es que el agua es un líquido indispensable sin el cual no podemos vivir. Así que en nombre de toda la gente, dale las gracias y estamos muy agradecidos con ustedes. El abastecimiento de agua potable se prolongará por un periodo de 30 días por parte de la Cruz Roja. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.